obra de arte y hasta gané como 20 billetes pero les conté todo y en serio les conté todo en fin no estoy diciendo que puedo conseguirlo pero si pudiera podría exponer a tu madre como es en realidad no va a drogar a su mamá entonces no la conoces jamás te había visto tan desesperada y no estarías así si no quisieras demostrar la verdad así que hagámoslo gracias lo repetí tres veces pero no encontraron el vino correcto cómo está le falta algo tal vez un toque de la señora gonerson no está tan mal alguna vez habías organizado una cena sin anders esto será interesante seguro quieres hacerle esto a tu madre frente a los amigos de steven tranquilo no derramaremos sangre sólo te si tuviéramos un plan b me sentiría más cómodo y yo me sentiría más cómoda si pudiéramos echar el tiempo atrás cuando mi madre vivía en great gardens con su remolgue lejos de aquí pero no podemos en tanto exponga su fraude no me importa darle tranquilizante de caballos y que hablo un mes sin parar una noche es más que suficiente parece que nuestro objetivo llegó repasemos el plan otra vez no es la estafa del siglo sam pondremos un moli en su trago yo la llevaré al estudio y grabaré la confesión de cómo quiso inculparte no lo compliques más bueno es que hay una complicación no conseguía moli ni vendedor medio dolly que al parecer es lo mismo bueno creo que si sus bolsos de diseñador son imitaciones también deberían ser la sus drogas hasta luego blake sí eso creo hola qué tal es un placer señora carrington alexis mami luces fabulosa pero debes advertirnos cuando saques de la jaula a la tigresa dime no es precioso en serio me pareces mamá crees que podamos poner la guerra en espera al menos esta noche para que steven y sam tengan un poco de paz y luego podemos seguir con las puñaladas y los insultos que dulce eres por el amor que nunca muera y una noche que no olvidaremos hola cómo es eso de que sam es un gran conocedor de la champaña de que hablas de que acabas de denunciarle al mundo que estás en recuperación y que quieres preparar una campaña bueno cuando el compromiso se haga público eso lo manejará rp considerando la historia con te pero exacto no necesitas otro problema no parece ser pero sí